Ahora estamos viendo los elefantes marinos acá en la costa. En la costa estamos viendo. Subiendo. Un poquito más abajo. Ahí me dio una. Uno está viendo el elefante marino. A ver qué hace eso. Ahí me está mirando. Sabe un poco con todo, con la tierra. Ahí me está mirando. No. 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 Ahí están. Me está mirando. Pero es este. Vení por acá. Ahora, ahora. Voy a ver ese. Ahora vamos a seguir siguiendo más. La próxima parte. Ahora vamos a seguir.